Ahí te veo una receta por parte de sabores vintage, súper rapidísima y bien fácil, económica, pero lo más importante bien deliciosa. En una olla a fuego medio durante 20 minutos vas a poner a cocer 9 tomates saladette con un cuartito de cebolla y posteriormente cuando estén a temperatura ambiente los vas a poner en la licuadora con una tacita de agua de la cocción de los tomates y vas a agregar un diente de ajo, un cuadrito de nor suiza o nor de pollo o consomé de pollo, sal al gusto, un poquito de pimienta, licuamos y vamos a sofreír esa salsa en un poquito de aceite durante unos 15 minutos pero a fuego bajito para que se esté cocinando así riquísimamente increíble y te quede una salsa espectacular. En un sartén con aceite vamos a poner a dorar nuestras tortillas, estas son tortillas frías que tengas en el refri o pueden ser tortillas del día, sin embargo las del día absorben más aceite, por eso yo prefiero frías. Las sumergimos aquí en nuestra salsita de tomate que miren qué color tan bonito tiene y ha quedado muy rica y posteriormente ya podemos ir armando nuestras entomatadas, estas las puedes hacer en taquitos o simplemente como tortillas dobladitas así increíble y de todas maneras se va a ver súper presentable. Colocamos nuestro pollito cocinadito, este nada más lo cocí con un poquito de cebolla, ajo, pimienta y hojas de laurel. Después de hacer nuestros taquitos o nuestras entomataditas vamos a colocar bastante salsita encima para que queden bien entomataditos, así riquísimo como estamos viendo en el video. Y antes que nada vamos a agregar también un poquito de media crema, o saben qué, échenle media crema al gusto que esto es lo que le da bastante sabor, échele, échele. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo con media crema. Posteriormente vamos a agregar queso, queso fresco, no so pero queso fresco 100% increíblemente o también puede ser queso panela. Lo vamos a desbronar perfectamente bien sobre nuestras entomatadas y si gustas puedes decorar también con aros de cebolla fresco. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que esta súper cortita receta te haya gustado y te haya servido porque esta receta aparte de ser súper rápida, práctica y económica es muy deliciosa. Esto fue Sabores Vintage y ya sabes si este video te gusta dale like, suscríbete que es súper turbo, mega importante y no te olvides de dejarme tus comentarios aquí en la parte de abajo porque yo todos, todos los leo. Yo te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.